El mar es una excelente opción para disfrutar y compartir en familia, pero si deseas aprovechar los productos que ofrecen las costas salvadoreñas, no te pierdas de ir al mercado del mar del Puerto de la Libertad. El hermoso destino cuenta con una gran variedad gastronómica, puedes adquirir mariscos frescos y a buen precio. Pescados, langostas, camarones y caracoles son parte de las opciones que los amables comerciantes ponen a disposición de sus visitantes. El mercado está diseñado para albergar alrededor de 80 comerciantes, quienes también ofrecen tradicionales ceviches y cócteles. Pero las opciones del mercado no se quedan ahí, en tu visita a la playa también puedes optar por comer una deliciosa minuta con frutas de la temporada y una gran variedad de jaleas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!